Tema del video. Diabetes tipo 2. La poderosa especie antiinflamatoria para ayudar a controlar la diabetes. La cúrcuma puede ser una de las especies antiinflamatorias más eficaces que existen. Desde hace mucho tiempo se la conoce como una especie poderosa que se ha utilizado en la India durante miles de años. Se utiliza como especie y hierba medicinal. Lo crea o no, puede ayudarlo a controlar mejor su diabetes tipo 2. Un estudio publicado en The International Journal of Endocrinology and Metabolism analizó la cúrcuma y su compuesto activo curcúmina y su capacidad para ayudar a controlar la diabetes tipo 2. Esto es lo que dice la investigación sobre la cúrcuma y la diabetes tipo 2. Aumento de la absorción de glucosa, hiperglucemia reducida. Función mejorada de las células pancreáticas y disminución de la producción de glucosa en el hígado. Los estudios generales sobre la cúrcuma con respecto al manejo de la diabetes tipo 2 encontraron efectos beneficiosos cuando se trataba de reducir los niveles de azúcar en sangre. Además del apoyo para la diabetes, la cúrcuma tiene poderosos beneficios antiinflamatorios para la salud, y cuanto mejor maneje su inflamación, mejor será su salud en general, ya que la mayoría de las enfermedades que se ven hoy en día están relacionadas con algún tipo de inflamación. Tumeric ayuda a su cuerpo a luchar contra los invasores extraños. También ayuda a reparar el daño a su cuerpo. Cúrcuma de Magde Eliminar azúcares procesados, alimentos procesados y aditivos de su dieta Puede ayudar significativamente a reducir la carga inflamatoria general en su cuerpo. Cómo agregar cúrcuma a su dieta Entonces, ¿Cómo puede agregar la cúrcuma a su plan de dieta? Una de las mejores formas es hacer un café con leche de cúrcuma usando Cúrcuma molida Leche de coco entera sin azúcar Una pizca de pimienta negra molida Y una cucharadita de miel cruda Disfrute de este café con leche como un regalo por la noche para ayudar a relajar su día, reducir la inflamación y mantener el equilibrio del azúcar en la sangre. Incluso puede agregar una pizca de canela molida para aumentar el nivel de azúcar en la sangre. Aquí hay algunas otras formas en que puede agregar cúrcuma a su dieta. Mezclado en un batido Añadido a las patatas fritas Disfruta de un té de cúrcuma Espolvorear sobre vegetales de hojas verdes o jucuras Usarlo en sopa O Agregue una pizca a las fritatas o tortillas La cúrcuma es una de esas especias que ha demostrado tener más beneficios para la salud de los que uno puede contar Y el control del azúcar en sangre es uno de ellos. Para ayudar a mantener la salud en general y ayudar a impulsar su plan de control de la diabetes Intente hacer de la cúrcuma una parte regular de su plan de dieta Un poco es muy útil, por lo que no tiene que agregar una tonelada, solo una pizca aquí y allá, o una taza de leche de cúrcuma hará bien a su cuerpo Aunque controlar su enfermedad puede ser un gran desafío, la diabetes tipo DOG no es una condición con la que deba vivir Puede realizar cambios sencillos en su rutina diaria y reducir tanto su peso como su nivel de azúcar en sangre Aguanta, cuanto más lo hagas, más fácil se vuelve La cúrcuma se vuelve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. COVID-19 es un virus mortal que se dirige a los pulmones de pacientes infectados y causa dificultades respiratorias graves. Es específico del pulmón, es decir, el virus solo tiene receptores celulares para las células pulmonares. Hace que sus pulmones se engullen, lo que significa que la respiración se dificulta cuando lucha por respirar. La única forma en que el virus puede infectarlo es a través de la nariz, la boca o los ojos cuando los toca con las manos o a través de un atoso estornudo infectado que cae en una de estas tres aberturas en su cuerpo. El secreto para prevenir la infección es evitar tocarse la cara y evitar el contacto cercano con otras personas, ya que no sabe quién podría estar infectado. Las personas con diabetes tipo 2, T2D, presión arterial alta u obesidad tienen más probabilidades de enfermarse gravemente o incluso morir si están infectadas con COVID-19. Sin embargo, un estudio reciente publicado en la revista Cell Metabolism muestra que los pacientes que tienen un buen control sobre sus niveles de glucosa en sangre tienen muchas más posibilidades de sobrevivir a un ataque de infección con COVID-19. El estudio se llevó a cabo en Wuhan, una ciudad en la provincia de Wuhan, China, donde comenzó la pandemia. El ensayo incluyó la recopilación de datos de salud de 7,337 casos confirmados de COVID-19 que ingresaron en 19 hospitales en UVEI. Un total de 952 de estos pacientes tenían T2D, de los cuales 282 tenían niveles de glucosa en sangre bien controlados. El estudio encontró que los pacientes ingresados en el hospital con T2D y coronavirus necesitaban más asistencia médica e intervención que las personas sin afecciones médicas subyacentes. Los pacientes con diabetes tipo 2 también tenían más probabilidades de morir o experimentar la degradación de los órganos vitales. El estudio también encontró que los pacientes con diabetes tipo 2 que tenían niveles de glucosa en sangre bien controlados tenían menos probabilidades de requerir intervención médica y barra o ventilación. Además, aquellos que controlaban sus niveles de glucosa adecuadamente tenían significativamente menos probabilidades de morir y muchas más probabilidades de mejorar sus resultados de salud COVID-19 en comparación con aquellos que tenían un control deficiente de sus niveles de glucosa en sangre. Entonces, como puede ver, la respuesta a la pregunta es muy simple, mantener sus niveles de glucosa en sangre bajo control le dará muchas más posibilidades de sobrevivir si se infecta. Si alguna vez hubo un incentivo para que los diabéticos actúen juntos y comiencen a vencer su diabetes, este debe ser. Tal vez sea hora de que dejemos de ser desagradables con este asesino silencioso y comencemos a seguir una dieta baja en azúcar y grasas. La investigación sobre la relación entre la diabetes tipo 2 y varios coronavirus está en curso. Si te resultó interesante este video te invito a que lo compartas, le des al me gusta y deja tu comentario. Gracias. 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 Tema del video. Complicaciones diabéticas. ¿Puede la benzotiamina ayudar a prevenirlas? Las complicaciones diabéticas contribuyen con demasiadas enfermedades potencialmente mortales en todo el mundo. La causa principal de las complicaciones diabéticas son los niveles elevados de glucosa que contribuyen al daño de los vasos sanguíneos. La retinopatía, nefropatía o neuropatía diabéticas son causadas por daños en los vasos sanguíneos pequeños de los ojos, los nervios y los riñones, etc. El resultado final de este daño es la reducción de la esperanza de vida de millones de diabéticos en todo el mundo. ¿Qué se puede hacer al respecto? En la actualidad, hay pocas terapias disponibles para tratar las complicaciones de la diabetes. La mayoría de los profesionales de la salud recomiendan que sus pacientes controlen su nivel de azúcar en sangre tomando varias lecturas de sangre al día para determinar la cantidad de azúcar en la sangre. Las lecturas de azúcar en sangre son generalmente más altas de una a dos horas después de una comida. Estos profesionales sugieren que mantener la lectura de azúcar en sangre lo más cerca posible de lo normal reducirá la aparición de complicaciones diabéticas. La investigación ha demostrado que hay cuatro vías químicas que conducen a complicaciones diabéticas. En lugar de tratar de explicar estas vías químicas bastante difíciles, deje que el lector comprenda que las complicaciones diabéticas son causadas principalmente por el exceso de azúcar en las células, una condición conocida por el término formación de productos finales de glicación avanzada . La investigación que fue publicada en 2003 por un equipo de investigadores del Albert Einstein Collage of Medicine abrió las posibilidades de que sea posible prevenir y barra o contener las complicaciones diabéticas como la retinopatía, la neuropatía y las afecciones cardíacas barra circulatorias provocadas por la enfermedad. Presencia de productos finales de glicación avanzada. ¿Qué sugirió esta investigación? El trabajo de los investigadores de Einstein mostró que una sustancia llamada benzotiamina podría reducir los efectos de la H al aumentar la cantidad de una enzima llamada transetolasa. La investigación indicó que la transetolasa se incrementó en un 300%, lo que fue suficiente para reducir seriamente tres de las cuatro vías químicas que abren la puerta a las complicaciones diabéticas en términos de daño vascular en los diabéticos. Este daño vascular es directamente responsable de las complicaciones diabéticas como la neuropatía, la retinopatía y las afecciones cardíacas barra circulatorias que conducen a un ataque cardíaco y un derrame cerebral. ¿Se puede considerar la benzotiamina como un preventivo prudente? La investigación actual sugiere que la benzotiamina posiblemente podría reducir las posibilidades de que los diabéticos desarrollen las complicaciones mencionadas anteriormente. Muchos profesionales de la salud recomiendan a los pacientes que agreguen este suplemento nutricional a su caja de herramientas en la batalla para prevenir estas enfermedades insidiosas que acortan la vida de miles de diabéticos anualmente. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre la benzotiamina? Puede encontrar más información sobre la benzotiamina visitando el sitio web a continuación y siguiendo los enlaces. Estos enlaces brindarán al lector una buena base para tomar una decisión informada sobre el uso de benzotiamina en la batalla contra las complicaciones diabéticas provocadas por la presencia de productos finales de glicación avanzada, H, que es el exceso de azúcar en la sangre. La benzotiamina bloquea 3 viejas principales de daño hiperglucemico y previene la retinopatía diabética experimental. Nature Medicine 9, 294, 299, 1 de marzo de 2003. Michael Brunley. Bioquímica y biología celular molecular de las complicaciones diabéticas Nature 414, 813, 820, 13 de diciembre de 2001. Rosa Babay Hadidi, Nicola Óscar Achalías, Naila Ahmed, Sinambatá, Paul J. Tornayey. Prevención de la nefropatía diabética incipiente por dosis altas de tiamina y benzotiamina, Complicaciones. Diabetes. Agosto de 2003. Sachmalotec, director ejecutivo de Brenuo de Alt International, una empresa de suplementos nutricionales que participa en la distribución y el suministro a los usuarios mayoristas, minoristas y finales. Tema del video. Convertirse en un experto en diabetes. Soy un experto en diabetes. No, no soy médico ni enfermero. Soy mamá madre de una niña de 13 años llamada Ashley que tiene diabetes juvenil. Ashley fue diagnosticada con diabetes juvenil poco antes de cumplir 5 años. Ella entró en coma diabético y casi muere. Nada de eso habría sucedido si hubiera conocido las señales de advertencia. En este artículo les voy a dar información sobre la diabetes y las señales de advertencia. Hay dos tipos de diabetes. Tipo primero, diabetes juvenil y tipo segundo, diabetes de inicio en adultos. Aquí nos vamos a concentrar en el tipo primero. Con el tipo I, que se presenta principalmente en personas jóvenes, el páncreas produce muy poca o ninguna insulina. Esta enfermedad ahora se clasifica como una enfermedad autoinmune. Eso es lo que puede pasar. Una persona se enferma con un virus similar a la gripe. Normalmente, los glóbulos blancos atacarían a égitos organismos invasores y la persona comenzaría a mejorar. Pero, en una persona propensa a dar diabetes, los glóbulos blancos se confunden y atacan a las células beta en el páncreas. Para comprender mejor égito, permítame explicarle qué hace el páncreas. El páncreas es una glándula ubicada detrás del estómago. Tiene dos funciones principales. El primero es producir enzimas que ayuden a digerir los alimentos. El segundo es producir las hormonas insulina y lucagón. Estas dos hormonas son importantes porque juegan un papel importante en la regulación del nivel de glucosa, azúcar, en la sangre manteniéndolo en un nivel uniforme o normal. Cuando su páncreas se daña, no puede producir insulina. La insulina ayuda a las células beta a absorber el azúcar. Tu cuerpo necesita el azúcar para producir energía. Su cuerpo, incapaz de utilizar la glucosa debido a la falta de insulina, se ve obligado a obtener energía de la grasa. Esto es muy peligroso y si no se trata eventualmente conduce a un coma. Si los conoce, las señales de advertencia son muy fáciles de ver. Los signos de advertencia de la diabetes juvenil son Irritabilidad, micción frecuente que se asocia con seda normal, náuseas o vómitos, fatiga, pérdida de peso a pesar de una ingesta normal, o incluso mayor, de alimentos y hambre inusual. Algo que generalmente no se menciona, pero lo que sucedió con mi hija fueron las pesadillas y el sonambulismo. En los niños, la enuresis frecuente, especialmente por un niño que nunca antes había mojado la cama, es otro signo común. Justo antes de entrar en coma, notará un aliento que huele a acetona, por ejemplo, quitaigmalte. Este es un signo de cetoacidosis. Debes llevar a esta persona al hospital de inmediato. Las personas con diabetes tipo I están sujetas a episodios en los que los niveles de glucosa en sangre son muy altos, hiperglucemia, y muy bajos, hipoglucemia. Cualquiera de estas condiciones puede provocar una emergencia médica grave. Para comprender mejor esto, debes saber que un nivel normal de glucosa en sangre está entre 70 y 120. Cuando mi hija entró en coma diabético, su nivel estaba por encima de 1000. Ha bajado hasta los 19. Esto da mucho miedo. Esto es lo que noto cuando Ashley se deprime. La miras a los ojos y ella mira a lo lejos. Sus ojos están vidriosos y vacíos. Se vuelve confusa, desorientada y, a veces, combativa. Su habla es lenta y a menudo arrastrada. Le temblará la mano y dice que se siente temblorosa. A veces Ashley no recuerda estos episodios. Los episodios de hipoglucemia, niveles bajo de glucosa en sangre, que ocurren repentinamente, pueden ser causados por una comida omitida, demasiado ejercicio o una reacción a demasiada insulina. Los signos iniciales son hambre, mareos, sudoración, confusión, palpitaciones y entumecimiento o hormigueo en los labios. Si no se trata, el individuo puede experimentar visión doble, temblores y desorientación. Pueden actuar de manera extraña e incluso pueden caer en coma. Por el contrario, un episodio de hiperglucemia, glucosa alta en sangre, puede aparecer durante un período de varias horas o incluso semanas. El riesgo de hiperglucemia es mayor durante la enfermedad. Cuando aumentan las necesidades de insulina, el azúcar en la sangre puede deglizarse, lo que en última instancia da como resultado un coma, una reacción también conocida como cetoacidosis diabética. Una de las señales de advertencia del desarrollo de hiperglucemia es la incapacidad para retener líquidos. Las posibles complicaciones a largo plazo incluyen accidente cerebrovascular, ceguera, enfermedad cardíaca, insuficiencia renal, gangrena y daño a los nervios. Verá que soy un experto en diabetes. Para mí era importante conocer a mi enemigo. Mi enemigo es la diabetes y con educación puedo combatirla. Tema del video. Humulina Olantus, que insulina para su hijo. Humulina Olantus. Cuando mi hija, que tenía 8 años, fue diagnosticada por primera vez, el hospital de niños que la estaba tratando la puso en un programa de insulina de Humalog NPH de acción corta y Humaline N de acción prolongada. Deberías haberme visto ese primer día de entrenamiento después de una larga noche en la sala de emergencia donde fue diagnosticada. Para empezar, era un lunático delirante, por lo que mi cerebro estaba casi hecho papilla en ese momento. Agregue a eso que todo comenzó con H. Mejicle esta H con esa H pero primero cargue esta H con aire, luego dibuje esta H primero seguida de esa H, pero asegúrese de rodar esta H entre sus palmas y para gritar, en voz alta, no sacudas esa H. De todos modos, supongo que la OGMOSIG funcionó y toda esa información finalmente se filtró. Ahora éramos oficialmente diabéticos. Para aquellos de UGTD que no estén familiarizados con el, Humalog y Humaline, insulina de acción corta y prolongada, se mezclan en la misma jeringa y se inyectan 3 veces al día, generalmente antes de las comidas. A su hijo se le permite una cierta cantidad de carbohidratos en cada comida que el médico determina según la edad, el peso, etc, y ese es su número. Mi hija tenía 65 carbohidratos como máximo por comida y 35 como máximo por bocadillo. Sin embargo, su hijo alcanza su número mágico, eso es todo. Ya sean 65 lonchas de jamón o media tartaleta. Además, tenía que comer 6 veces al día a determinadas horas todo los días. Bueno, llegó el momento en que decidió que quería un poco más de libertad de elección y me preguntó acerca de probar Lantus. Mi primer pensamiento fue que si no está roto, no lo arregles. Pero puedo comer una magdalena cuando quiera, así que decidí que mi opinión era secundaria. Así que lo investigamos. Lantus es una insulina de larga duración. Una inyección por la noche y recibió una dosis basal de insulina de 24 horas. One shot, pienso para mis adentros, eso es genial. Pero espere, también debe inyectarse insulina de acción corta, un bolo, cada vez que coma. 10 comida, 10 chupitos, 3 comidas, 3 chupitos. Incluso yo podría darme cuenta de eso. La cantidad de insulina de acción corta se basa en la cantidad de carbohidratos que está a punto de ingerir. Habla de libertad. Comparado con lo que había estado haciendo, era como renacer. No le importaba que eso significara más disparos. Todo lo que escuchó fue que podía comer lo que quisiera cuando quisiera. Pastel de cumpleaños, fiesta de pizza, palomita de maíz en el cine, chico, estaba lista para partir. Lo primero que quería tener era una ventija de Dairy Queen. Miré la tabla en la pared y decía 125 carbohidratos. Eso fue medio día de carbohidratos en un vaso de papel. Después de un par de días de glotonería, las cosas volvieron a la normalidad bastante rápido. Recuerda que la libertad que mencioné tenía un precio. Este régimen de insulina es un montón de inyecciones. Agregue eso a los análisis de sangre requeridos y estará hablando de muchos agujeros por día en una niña pequeña. Una cosa más, su inyección nocturna de Lantus fue de 19 unidades. Eso es mucha insulina a la vez. En su caso, entró como el ácido de una batería. Ejtactomag no son divertidas. Sin embargo, después de varios meses en el régimen de Lantus, su vida y el resto de la vida de mi familia están bastante cerca de la normalidad previa al diagnóstico. En general, fue lo correcto. Si su médico le sugiere Lantus o su hijo le pregunta al respecto, considere todo lo anterior. Estamos contentos de haberlo hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!